En especial, con mucho cariño para la señora Mari, sí señor, para mi amiga Lupita Lagüera, qué bueno que nos acompaña, para Toño Vallejo, que nos acompaña a la banda de Znaiza, hoy presente, una gaita con el ritmo y el sabor de Colombia para bailar, aniversario de Club del Mondón. Señoras y señores, vamos a bailar esa bonita gaita, el número que llamamos titulado la gaita de Chepa, sí, la gaita de Chepa, porque Chepa la chingada, como se llama, pero tiene un chingo de ritmo y un chingo de sabor. ¡Vaya con sabor! ¡El pollo, el conejo, el cerillo y el cibi! ¡Hacen de mujeres siempre la voz del barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Mira qué sabores! ¡Malgabachos, la asesorza, mire desde la prensa! ¡Mira qué sabores! ¡Vamos, dice él! ¡Si yo te mueve, ponte en el culo, vuelva a estar a ver! ¡Y la fantasía enigmática! ¡Va con los jóvenes, sonido enigma, dice él! ¡Esta de sabores! ¡El Choco Romero para Jenny Rivera! ¡Va llegando con el verraco, eh! ¡Va, chuy, para el culo y el Diego! ¡Y la ciudad de Cepaño, de Guadalupe, entre! ¡Sonido maraquero! ¡El malo traigo a la bata de Cantepaño! ¡Soy, que le ha pasado a Chepa! ¡Ojalá no se repita! ¡Pero quiere que yo lo sepa! ¡Y que la listo cada visimonero!